Disfruta de una serie documental producida por la Fundación Olga y Rufino Tamayo. La cultura es la que construye todo. Creas como un bebé desde el principio. Ver qué necesidades había, cómo se iba a introducir la obra. Tamayo 40. Es posible que el arte se encauce por muchos caminos. Estreno, martes 19 horas. Primero te tengo que contar la historia de por qué se hizo el museo. Gracias por ver el video.